Diego Deriz se regresa a la pantalla chica con un personaje gay en la serie sobre amor. Pero ¿será que el actor no llega a temer el interpretar a personajes con diferente preferencia sexual? Pues no, porque en una carrera de ocho años he hecho dos. Entonces no me da miedo, al revés. Yo creo que la gente que le da miedo a hacer este tipo de personajes, pues ya está todavía un poquito viviendo en una cueva. En mi caso, ahorita están transmitiendo de nuevo al aire Que Pobres Tan Ricos, que fue mi primer novela, un personaje completamente gay, que se descubre gay a lo largo de la novela y con ese me di a conocer. Entonces, bueno, te imaginarás, la gente no me ubicaba antes, entonces me vio en un personaje gay, se la compraron y juraban que yo era gay. Y así lamentó que dichos temas sigan siendo tabús en nuestros días. Pues seguir tocando y seguir abriendo brecha, porque no tendríamos por qué estar luchando con este tema, pero tristemente en este país todavía tenemos que levantar la mano por los derechos de mucha gente y de animales y de las mujeres y de una serie de cosas que tendrían que ya estar muy establecidas. Entonces, al revés, me siento parte de un cambio que tendría que ser mucho más veloz, pero lo seguimos. Por último, y hablando de abrir mentes, el actor, quien actualmente se encuentra soltero, nos confesó si en algún momento de su vida estaría dispuesto a intercambiar parejas con la famosa actividad swing-in. No lo he hecho. Yo creo que cuando tienes... Yo soy de relaciones formales, entonces cuando realmente estás con alguien, yo creo que esa parte en el juego ya no entra, pero ahora que ande yo como con alguien no tan formalmente, igual podría suceder. ¿Por qué eres medio celoso? No, pero yo creo que sí se puede perder una línea del respeto muy fácil. No sé, en mi caso, igual y con mi mente un poco, te digo, a chapada la antigua, pero yo creo que una pareja es par, dos, no más. Con imágenes de Jorge Alonso, información de Quique Navarro, La Cuchara. ¡Gracias!